...de Centroamérica, saludos, arriba Centroamérica A ver, grita las alberas Y volver a vivir Mi vida solo queda la espera En mi sueño sin luz, no siempre estoy La pasión a mi luz, de algo, tu regreso Con tu madera de mi marido, tu corazón Mi infinito solo queda la espera En mi sueño sin luz, no siempre estoy La pasión a mi luz, de algo, tu regreso Con tu madera de mi marido, tu corazón En mi sueño sin luz, no siempre estoy ¡Vamos alberá, amén! ¡Vamos alberá! ¡Vamos a las mangas, bebé! ¡Vamos alberá! ¡Vamos alberá! ¡Vamos alberá! ¡Vamos alberá! Siente en una pared, acasando una vela Que no quiero decirte, que siempre te quedé Y el que vivía, solo que era un estrés En mis cuentas de ilusión, siempre eres tú Solo que yo me esperaba, nunca crees Solo que yo me esperaba, nunca crees Solo que yo me esperaba, nunca crees Y en mi vida solo era un estrés En mis cuentas de ilusión, siempre eres tú Y el que vivía, solo que era un estrés Solo que yo me esperaba, nunca crees Solo que yo me esperaba, nunca crees En tha ilusión, siempre eres tú Con un el que vivía Con ella que amaba, nunca decían Dice nuevo